Entraemos larga, texturosa camarada Trae Gastón Alguien me dijo que los Cosas esos son los violinistas que están bien caros Voy a poner la foto, cazando ballena Ahí También hubo cambio de tripulación No es un juego Primeras ballenas siaméticas Es como si la tocas tú si le tapo lo que le has tocado Ahora de la cola estaría el chivo Ahí mira Ahí está el colito Pobrecito Ahora jato movido Dos colas Yo creo que si nacieron vivas pero se ahogaron Yo creo que ni podían nadar Que duele conmigo en la zona Que duele conmigo en la zona Chabria que ver que ahorita los comparten Sonido conmigo en la zona Sonido conmigo en la zona Asegurado conmigo en la zona Y la arena Y la arena ¡Gracias! ¡Gracias!